Me gusta, muchas gracias. Tengo tres años, trabajo en un hotel en el centro de la ciudad de Daz, vivo en el centro de la ciudad de Daz, estudio español, creo que me gusta. Muchas gracias, otra vez. Soy Andy El Trama, tengo 52 años, trabajo en consultor en Rotterdam, vivo en DELF, estudio español, me gusta y me gusta. Tengo 58 años, vivo en DELF, estudio español por vacaciones. Para ir de vacaciones? Ok. Muy bien, gracias. Y aquí, ¿quién tenemos? ¿Quién tenemos? Soy Keis Ravland, tengo 59 años, trabajo en Skidam, vivo en DELF, estudio español por vacaciones. Gracias. Ok. Bueno, y esto ha sido todo del grupo de primer año, ¿no? Primer año intensivo de la Universidad Popular de DELF. Muchas gracias a todos. Chao. Yo tengo 20 años y trabajo en la escuela en Skidam y yo vivo aquí en DELF. Estoy español porque voy de vacaciones a Tibet o hablo español, no. No hablan español en Tibet, no. Me gusta las patatas, fritas y supa. Ok. Estudio. ¿Es todo? Todo. Muchas gracias. Gracias. ... me gusta para ir de vacaciones. El chicos sepulsi de casa... ... me gusta. Me gusta para ir de vacaciones. Para ir de vacaciones. Y... Tengo un estudio en español. Tengo 20 años en trabajo. Yo vivo aquí. Voy de vacaciones a Tibet. Me gustan las patatas, frites. Soy Katie, biólogo en español. Buenas tardes señora. ¿Quiere tres barras de pan? Muy bien. Sí. ¿Cuánto quieres? ¿Y cuánto cuesta el jamón? Alco más. Sí. ¿Tiene vino blanco seco? Un pequeño. Quiero un grande cuesta. Cuatro euros con 50 centímetros. Gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Qué haces? Soy Bart. Tengo 35 años. Un grupo de vacaciones es un grupo que se prepara para ir de vacaciones. Tenemos, tenemos. Tengo 42 años. Estudias español para ir de vacaciones. Estudias español para ir de vacaciones. Estudias. 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 Muchas gracias. Muy bien. Y aquí... Nico. Tengo 40 años en Denver. Trabajo en DRIER. Amigo. Fijo en Madrid. Ok. Bueno. Muchas gracias a todos y espero que resulte muy bien. Estudias. 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 Estudias.